La séptima edición de la Feria Internacional del Libro Acapulco cerró su tercer día de actividades en un ambiente festivo organizado por el gobierno municipal a través de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Comunitario dirigida por Leticia Lozano Zavala. Laura García, directora de la dichosa palabra, habló sobre la influencia de las nuevas tecnologías en la lectura en su conferencia Leer en Tiempos Digitales y después Emiliano Arestigui y Rocío Cerón comentaron el libro de cuentos El Libro de las Costumbres Rojas de Elisa Díaz Castelo en una mesa moderada por Maribel Helguera. La charla continuó con la presentación del libro Jefas y Jefes, las crisis políticas que forjaron la Ciudad de México, escrito por Alejandro Almazán, con los comentarios de David Espino y moderado por Carlos F. Ortiz. El público se deleitó con la presentación de Divisible Corpóreo, un performance poético lleno de voz, sonidos envolventes y un espacio visual, en memoria de Abraham Chabelas. En el Rincón Literario, las actividades del día concluyeron con la participación del talentoso cuentacuentos Marco Luna, de la Biblioteca Vicente Guerrero 200, quien fue honrado por su destacada labor. Turistas y locales aún pueden disfrutar de las diferentes actividades de la feria. Hasta el primero de junio, la cartelera se encuentra publicada en las redes sociales del gobierno municipal de Acapulco y la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Comunitario.